¡Zombie Apocalypse! 5 ganadores que se llevan sus 240 Codpoints Que por cierto les mando un saludito a todos ellos Y eso son 5 letras en 5 videos Si ya sabes como funciona pues bien por ti mi hermano Que muy pronto vamos a comenzar la dinámica otra vez Pero voy a explicar como se hace esta dinámica para las personas nuevas Ok así que comencemos Te voy a explicar rápidamente poniendo un ejemplo Imagínate que el lunes digo ¿Qué onda cracks? Bienvenidos aquí estamos otra vez en Codmovil Y a partir de este video comienza la dinámica de los 240 Codpoints A partir de ese video tu ya deberías saber lo que tienes que hacer A partir de ese video yo voy a poner una letra en cualquier segundo del video Como esta, como esta, como esta Así más o menos ok la letra va a aparecer muy rápidamente Y cuando la veas tienes que anotarla y guardarla bien Porque al video siguiente voy a poner otra letra Ok luego al video siguiente otra letra Luego al siguiente otra letra Y al último video que es el video número 5 voy a poner la última letra Con estas 5 letras tu tienes que ponerlas en orden como yo te las di Y la primera persona que la ponga en el grupo de sorteos y torneos De mi Discord que por cierto está en la descripción y es totalmente gratis O sea es obligatorio unirte porque en ese grupo tienes que poner las letras En el orden que yo te las puse y la primera persona que las ponga en orden correcto En el grupo de sorteos y torneos de mi Discord se lleva los 240 Codpoints Así de sencillo Así que mucha suerte espero que todos ganen porque ya llevamos muchos ganadores con esta dinámica Y les gusta bastante así que ten paciencia porque ya en los próximos videos voy a iniciar la dinámica Ok muy pronto Cualquier duda me lo puedes decir en los comentarios que voy a tratar de contestar todas sus preguntas ok Que por cierto yo quería subir otro tipo de video de la nueva temporada Pero no la han metido No la han metido La meten hoy a las 7pm Ok así que ahí voy a estar haciendo el video del pase de batalla Y de las nuevas cosas que van a ir metiendo Estoy bastante emocionado wey Y espero que el video te haya gustado Si fue así puedes suscribirte, compartir, darle like Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!